Era un senador que desee, un motivo de ese daño padre que también nos vio crecer En silencio de la noche con misericordiosos, nervios y melancolías Era un hombre, una tristeza que ni era ahí desviada Lame un dolor, late un amor Me suena un pensamiento, quise hacer recuerdo aquella risa negra Contagiándome en la comisura, pareciendo verte ahora Enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia Desbaratando angustias por extrañar mi gente Sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan Dando forma a esta canción, que habla de un hueque que se lave Lame un dolor, late un amor Lame un dolor, late un amor Y comparando un poco veo la ventana, sabía cuando conoce su origen Para hablarme igual, igual, donde quiera que estemos Y cuando pueda estar con vos, te contaré de todo lo bueno que he conocido Y esperando seguiré, preparando un hueque que se lave Lame un dolor, late un amor 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 Lame un dolor, late un amor